Así quedó en evidencia en el último informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, que diariamente publica un reporte haciéndole seguimiento a esta problemática. Si bien las autoridades destacan una reducción con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hasta el 8 de diciembre se tenían 168 casos, el uso de la pólvora sigue siendo una problemática en el país, especialmente en fechas como el Día de las Velitas. Entre el 7 y 8 de diciembre, con corte a las 4 de la tarde del pasado miércoles, se reportaron 94 personas lesionadas por manipular pólvora. De los 150 casos, 47 son menores de edad y 103 mayores de 18 años. Y las regiones más afectadas son Antioquia con 17 casos, Bogotá con 15, Tolima con 15, Valle del Cauca con 12 y Nariño con 10. El único departamento que no presenta casos es Caquetá, donde el año pasado solamente se tuvo reporte de un lesionado. En cuanto a las acciones preventivas, se han incautado 200,5 toneladas de pólvora.